Bueno pues, vamos a jugar a American Truck Simulator, vamos a una entrega hacia un destino, un pueblo que se llama Calviño, es creo que no sé si es San Luis o Zacatecas. Vamos a bajar a sexta, traigo, la verdad es que apenas me estoy iniciando en este juego, bueno ya tengo un año pero, casi un año, pero, con esta nueva PC apenas llevo semanas, tres semanas, y apenas les estoy entendiendo si es para grabar, porque tiene su chiste. San Luis Potosí, vamos a quitar el de atrás, Zacatecas, venimos bien cargados, Chuz... Vamos a ir poco a poco sacándola. Hay un error en el juego, como ven, si vieron los carros desaparecían, que raro, vean de qué lado. Ahí desaparecen, hay algo raro, eso hay que reportárselo al equipo que está haciendo el juego. Cuanta gasolina traemos, bueno, a ver si nos alcanza, vamos con eso. Como ven, estoy ahorita en las carreteras mexicanas, es un grupo excelentísimo al que le estamos comprando estos mapas. Y, vamos a dejar que pase, nos pasaron, bueno. Porque el juego original, el American Truck Simulator, es de una compañía que se llama Steam, que es la que tiene muchos juegos para jugar en línea. A ellos se los compramos. Y, como les dije, hay un equipo buenísimo de mexicanos que está haciendo este mapa. Estos mapas, y como ven, la calidad es muy buena. Conforme avancemos y pasemos por los pueblos, ya verán de qué les estoy hablando. Voy a tratar de dejar ahí en el YouTube, las ligas para la persona que desee comprar estos juegos. Están muy baratos en el Steam, hay que bajar el original. Lo que es prácticamente el juego original, el American Truck Simulator, que es un mapa de la costa oeste de los Estados Unidos, hasta el estado de Oregon, Nuevo México, California, no recuerdo otros estados, pero son los que están muy cerca a la costa oeste. Y, como les dije, hay un grupo de mexicanos que diseñan estos mapas, y nos cobran una cantidad simbólica, desde cinco dólares hasta diez, quince, el que quiera donar más. Cinco dólares son alrededor de cien pesos, que la verdad para lo que hacen, está muy barato y muy recomendable. Yo los he seguido desde hace un año y está muy formidable. Igual estos son como trailers, pero también pueden jugar con autobuses. Yo de hecho tengo bajado un autobús, pero a partir del nivel diez, puedes bajarlo, puedes este jugar con los autobuses, inclusive con centrales camioneras. También, digo, estoy hable y hable para que conozcan este juego. Pero, este... Espérenme, digo, va a donde voy. Pero también hay patch, parches, para jugar este... para quitarle el sabor al juego. Es decir, cada que ustedes... cada que ustedes este... van ganando... van ganando en misiones. No en misiones, sino en transportación de carga. Vean qué bueno es este tren. Esperemos que no se arranque. Vean la calidad de los limpiadores. Me mandame amarrando. Por cada una de las entregas o de las cargas que lleven a su destino. No van ganando dinero. La idea es que formen al final su empresa para... me equivoqué. Ya vieron ahí. Una espantosa equis con ese chabelo. Vamos a hacer de ver, saber qué pasa. No... salen las paredes por pateo Estoy haciendo un maniobra, entonces mejor, en lugar de eso, mejor, en lugar de hablar. Pero qué bueno que va saliendo todo esto, para que vean qué bonito es este simulador. Como les decía, por cada carga que llevan a su destino ganan dinero, pero también los pueden montar por exceso de velocidad, por pasarse un alto en las ciudades. Por no traer cruces, como ahorita tenemos la Stripe y las encendí, de noche. Vamos a dar vuelta, ponemos la direccional. Pero hay parches, como les decía, para romper todo eso, y todo eso de ganar dinero por cada entrega. Y, con ese parche lo que hacen es, ya no se, ya no se, tienen dinero en trinico, entonces pueden jugar con los trailers, con los autobuses que quieran. Bueno, los autobuses los compran con otros amigos que también se dedican a hacer los autobuses. Bueno, vamos ahora a platicar un poco del camino. Vean los topes también hechos, los retrovisores. De repente, como todos los sistemas, hay este... Hay numerables problemas, aquí les llaman, no recuerdo el nombre, como les llaman en inglés. Y, si se detectan, se los reportamos al equipo para que los actualicen. Bajan versiones que a los que donamos, no los bajan, no los mandan, obviamente gratis. Porque después la versión de algún estado, por ejemplo, de la república, te la venden, donas, y tienes derecho a que antes de que salga para todo el público, lo juegues tú, y después de meses sale para todos. Y, todos, ahora los estados que ya tienen desarrollados muchachos, encabezados por, bueno, son tres, no recuerdo ahorita los nombres, pero uno se llama, uno, dos, es. Se los voy a dejar en la descripción del video, en el YouTube. Bueno, de motor. Y, tienen ahorita los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes. Y, recién, hace días, hace una semana, más o menos, o menos, salió el estado de Nayarit. Ese es para montar, don a uno, una cuenta que ellos nos indican, ya sea por PayPal, o por transferencia bancaria, o en un opso, lo que se les sea más fácil a la gente. Se los recomiendo. Como comenté hace rato, estoy en las carreteras, de aquí en mi país, de México, pero también pueden jugar, desde el American Truck, las carreteras de Estados Unidos. Y, también, existe el Eurotruck Simulero, carreteras de Europa, muy bien diseñadas, muy padres. Que también, vean, yo lo compré, lo tengo guardado. Y hay numerosos, pero mucha gente, que estamos dedicados a jugar en los simuladores. Y hay carreteras, casi para toda América Latina, de grupos o personas que se dedican también a hacerlos en los sistemas que están destinados para hacer este tipo de programas. Como es maya, y como es algunos otros que desconozco. Los he oído hablar porque una de mis hijas, he escuchado que trabaja en ellos. Y está estudiando una carrera que, pues que se llama animación digital. Y entre otras cosas se dedican a esto. Vamos a llegar a una población que se llama Villanueva. Vean que bonito está. Bien diseñadas las carreteras, la verdad es que, mis respetos han ido mejorando enormemente, enormidades estos chicos. Y, este, yo pronto, mañana, si está abierto las transferencias electrónicas de Villa Banamex, voy a hacer una donación, porque se lo merecen. Igual al chico que hizo el mapa de San Luis, ching, toque. ¡Ahhh! Vamos a alcanzar el delala. ¡Ahhh! 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 No sé si es aquí, con el semáforo, con el semáforo, con el semáforo. Vamos a llevar la cámara desde arriba, para ver cómo se va. Se detuvo este rato. No me agarró el alto. Se pongo el paso porque, como les dije, les cobran una multa. Si me voy derecho, como me indica el mapa, probablemente salga de la nación Pero no se olvide, porque no se olvide, no se olvide, así hay salida Entonces vamos a seguir la línea roja, pero no se olvide, no se olvide Por eso me gusta más desde la cámara de adentro, porque de afuera nunca, muchas veces me he embarrado así por poquito Vamos a pasarnos, que este huella no se pasáramos La mayoría de las veces se maneja con el teclado Pero bueno, yo compré el teclado para muchas funciones dentro del trailer Como luces, como intermitentes, como los limpiadores también los pueden O sea, todo pueden marcar ahí, inclusive pueden jugar con las flechas Pero lo recomendable es que se compren un volante que viene con sus pedales Y la palanca te la venden por separado Una palanca sencilla como la que estoy usando, un sacudita de Logitech También mi volante es Logitech Y existen, como el que yo tengo, para jugar con el Xbox o con la computadora Y también lo pueden encontrar para jugar con el Playstation y también con la computadora Miren el Oxxo, ¿cómo se llama? Oxxo con KSO Esto para que los chicos no tengan después problemas de derechos de autor La gasolinera de Pemex ¿Cómo se llama? Pemex, a ver Sí, Pemex Vamos a hacer un acercamiento Ya son las 113 de la noche Vamos a llegar de noche A ver si me alcanza la gasolina Porque acabo de pasar una gas Y no le puse, válgame Dios También en este juego, cuando ya el conductor tiene sueño Hay que pararse, descansar Porque si no, como en la vida real, te duermes y chocas Hay una barra ahí en la parte superior del GPS Que indica de color azulito Que es como una especie de camita Si el conductor, cómo va con su... Te despierta Y avisa cuando ya debemos de parar En lugares marcados estratégicamente en las carreteras Como lugares de descanso Normalmente están en las gasas En las gasolineras Vamos a poner la cámara Digo, el retrovisor derecho Para ver que no peguemos cuando demos vuelta a la derecha Vamos a bajar una velocidad Otra Si no, nos subimos Ya nos quiere rebasar un auto Que nos va a rebasar Porque no viene nada de aquel lago Y el trailer Me está cobrando la multa a mí Y el otro idiota era el que se iba a embarrar No, no puede ser Como vieron, ya me cobró una multa Me salió ahí en el GPS Pero si yo no tuve la culpa Vieron por el retrovisor que él venía Debasando Y no tuve otro remedio más que Más que meterse Un castores Vamos a bajar una velocidad Porque la caja La máquina me pide Bajar una velocidad Mira, ya está rebasando en línea Continua Bueno Ya ven que aquí en México Nunca respetamos las leyes de tránsito Algunos no respetamos mentiras Yo sí lo respeto Aquí en la ciudad de México Con lo de Evo Es común que hagan sus tonterías Muchos Yo trato de seguir las reglas A ver, en la caja de atrás Apenas y pasamos Cuando vayan por la carretera Mazatlán-Durango Vean que chugada Evo la libre También existe un mapa en América En Eurochoc Que hace otro equipo Cameteras Nacionales También es recomendable Pero la verdad Lo personal a mí me gusta más Aquí estos chicos Como tienen la calidad De las De las imágenes Vamos en bajada No le meto más al trailer Porque No vaya a embarrar por ahí Y también pueden ver Pueden ver el mapa Aquí Así El GPS lo muestro Así Más Pequeñito Así Me gusta Lo personal Así O También pueden ver El mapa en grande Para ver dónde andan Y si hay otras carreteras Por donde se puedan meter Por ejemplo Ahora que pase la curva Les enseño el mapa Tenemos un Un tiempo de entrega De nada más Es así Manejariando Se los voy a mostrar rápido Antes de mostrarles el otro Desde ahí Dice que tenemos que llegar Previsto A las También hay baches Como vean en la En la En la carretera Y si tienen un volante Con motor Es decir Que Las sensaciones De la carretera Las sientan En verdad Si se sienten Según eso Tenemos que llegar A las Entre 4 o 6 De la mañana De lunes Y las 10.46 Ahí hay algo O sea Por las intermitentes Vamos a lanzar Las luces altas Para ver Que es Y esperemos Que no venga Nadie Ya pasó el pedido Dice que es Guadalajara Y una población Que se llama Tabasco En este estado Bueno Ahorita son las 9.25 De la noche Y Ahí le quitó la luz De 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 la luz Les voy a mostrar El mapa Que les decía ¿Ven que dice ahí? Guadalajara Igual derecho Y Jalpa Ahí adelante Hay para donde dormir Si ven el simbolo En azul Tiene como una especie De camita Y dice que Despeñamos la velocidad A 30 Les voy a enseñar El mapa Ese es el mapa Que les digo Ahorita estamos aquí Vamos a llegar A esta población Que se llama Jalpa Antes de Jalpa Y vamos a avanzar Para Calvillo Que es en esta parte Es nuestro destino Como vean Si ven Todo esto Son las carreteras Que ahorita tenemos Todo esto Ir para acá Para Guasamota Donde está increíble Y seguramente Ya hay paso Para llegar a Tepic Por aquí Todo esto Ahorita es lo que He recorrido yo En amarillo Desafortunadamente Con esta nueva versión Tuve que iniciar Pero ya había llegado Hasta acá Hasta La Paz Entonces ahorita Poco a poco Lo interesante Y lo bonito Es llegar hasta Por acá arriba Bueno Hola ¿Quién habla? ¿El Americanista Mayor? ¿El Americanista Mayor? Bueno Si Está bien Tío Champion En inglés Pues Oye ¿Cómo estás Tío? ¿Para qué? Más chingón Más chingón Si Si Estamos aquí Bueno Habrá tenido María Luisa Y su hija Que andan Este Trabajando Y bueno Luego llegué Hace unos Unas tres horas Si Me tocó Trabajar Si Siempre Trabajamos Ahí En ese banco No para Siempre Tío De modo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le vamos a hacer? aquí una descompensación aquí